Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tener ya Y yo fijo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí no se gana me tu amor un fin de semana Y que cuando haces mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí no se gana me tu amor un fin de semana Al tiempo no me envejame pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tomo la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo a la ili con los shittin y haili Dos botuchas a la ili para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba divi Y ahora te lo tenso en tu piel de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Venía a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme y me des tu amor Gracias por ver el video